buenas noches bienvenidos a activo con eddie a mi sala de videojuegos y a mi granja o bien mucha gente me está pidiendo consejo o un vídeo de cómo hacer su granja de minería y el mejor consejo que yo le voy a dar sinceramente ya que yo tengo tiempo en esto tiempo le llamo dos meses pero dos meses bien invertidos en esta chucha yo le voy a recomendar lo siguiente mente no creen una granja no compren 20 30 ni 50 celulares a ver si ya tiene los celulares pues perfecto ahora le explico qué pasa con eso bien ok si usted ya tiene los celulares si usted tiene cinco celulares o cuatro celulares perfecto trabaje con esos cinco celulares o con esos cuatro celulares pero si usted no tiene ningún teléfono y piensa comprar teléfono yo le digo que no que no lo haga y hágase de un buen dispositivo que supere el android 6 obviamente dígale samsung galaxy s7 s8 s9 etcétera y porque le digo teléfono android porque los iphones los años no sirven para minar ahí está la prueba de que son los teléfonos que menos rinden en los hash rates como ven estos son teléfonos económicos sencillos y todos minan 1500 hash rate por segundo lo cual le va a rentar aproximadamente un dólar cada dos días siempre y cuando usted cada tres horas le dé clic a esto o sea son 24 horas son cuatro veces que hay que darle al día verdad que sí nueve no más a ver 24 entre tres eso le va a dar a cuánto a seis veces seis por tres si seis veces tiene que darle clic cada tres horas verdad que sí bueno entonces realmente si usted tiene tres o cuatro celulares perfecto usted lo usa para minar se crea su pequeño rick de minería así pequeño de tres o cuatro y ya está ahora bien lo que yo recomiendo es tener un solo dispositivo o quizás 2 y meterle cloud bus cloud bus es esto meterle el minado de pago en lo que usted iba a gastar en otros teléfonos lo va a gastar en en el minado de pago y yo le recomiendo que lo haga a partir de 3 6 o 12 meses 12 meses si es posible mire si usted lo hace por un mes cada mes le sale a cuatro dólares si lo hace por 12 meses cada mes le sale a dos dólares y esos dos dólares que usted está pagando por mes lo va a minar en menos de medio día entienda eso lo va a minar muy rápido porque sin el cloud bus usted va a hacer un dólar cada dos días entonces con cloud bus que el teléfono va a minar por dos lo va a hacer en muchísimo menos tiempo ok perdón si usted puede venir aquí al a este por 15 el minado por 15 que son 34 dólares lo que usted va a pagar más o menos por un teléfono viejito segunda mano lo que sea usted activa esto por 15 le va a sumar 413 dólares al año pero esos 413 dólares usted va a estar mirando por 15 o sea vamos a estar mirando más o menos un aproximado de digamos 15 dólares cada siete días más o menos o sea la mitad verdad que sí perdón sería así 15 dólares coño cómo se calcula esto así por 15 sería mucho más sería aproximadamente 3 o 4 dólares por día o sea que serían unos 150 dólares al mes cuestión que en tres meses ya tendríamos recuperado el dinero verdad que sí más o menos creo que viene siendo así porque yo no tengo cloud bus realmente solamente lo tengo en dos teléfonos por ejemplo en este lo tengo que es la tablet y lo tengo mi teléfono personal el problema es que yo tengo demasiados referidos y pues cuando yo me di cuenta del cloud bus y todas estas cosas pues ya era muy tarde ya tenía tantos referidos que no lo necesito prácticamente pero si llegara a poner el cloud bus el teléfono se dispararía por las nubes o sea la rentabilidad entonces eso es lo primero que yo recomiendo que en vez de invertir en muchos teléfonos al contrario tenga pocos teléfonos pero con rentabilidad alta y ahí va a haber menos consumo eléctrico menos tiempo gastado entre otros factores así que mi gente ese es el tip que yo le doy a ustedes para rentabilizar al máximo su inversión con criptotap y que no inviertan tanto en teléfonos yo retiro todos los días mira todos los teléfonos retiraron yo creo que fue antes de ayer y tienen un dólar 58 69 centavos y de los centavos 66 pero para serles sincero yo estoy muy descuidado de esto esto yo lo activo una sola vez o dos veces al día porque tengo muchas más cosas que hacer y mi computadora principal y mi teléfono principal me están rentando lo suficiente como para ya yo no hacerle mucho caso a la granja si les soy sincero y me disculpan por eso bueno voy a dejar el vídeo ahí y ese va a ser el tip de hoy mi gente no inviertan tan en tantos teléfonos más bien inviertan en rentabilidad por ejemplo esta aplicación se llama espera ex está minando súper bien súper rápido subió el precio el token está así de ser liberado así que todo el mundo a minar con esa aplicación que muy pronto vamos a estar canjeando por dinero en efectivo cuando yo empecé a minar con esta aplicación estaba a 0.012 o sea el precio de mercado hoy día está 0.032 esto va para arriba y muy pronto la van a liberar porque está alcanzando un muy buen precio en el mercado hasta la próxima un saludo activo con eddie un saludo activo con eddie